Este jueves la empresa Valoriza ha tomado el testigo de la concesión del servicio de limpieza de la ciudad. Una contrata que, como ha señalado la concejala Rocío Saez, se ha iniciado con la llegada de varias máquinas para reponer algunas que ya estaban en servicio. Barredoras nuevas, agás e híbridas y cubas, que ya están puestas a disposición para la limpieza de la ciudad, aunque el resto de la flota se irá renovando de manera progresiva. Aunque sabéis que la renovación de la flota completa va a ser progresiva durante los próximos meses, ya está llegando alguna maquinaria nueva transitoria, porque la maquinaria que tenemos está muy antigua y ya ayer mismo llegó una barredora nueva, un camión, una cuba, que aunque sea de manera transitoria hasta que se dé la renovación de la flota al completo, pues se va a ir notando mucho en la eficiencia del servicio. Asimismo, la nueva empresa de limpieza reforzará en 30 personas el personal de limpieza de este fin de semana. Este refuerzo no forma parte del servicio especial de limpieza de carnaval, sino, como ha señalado la concejala, también es un compromiso del pliego que incluye el aumento de horas de trabajo de la plantilla, lo que repercute en más personal los sábados y los domingos. El servicio especial de limpieza de carnaval está previsto que comience el 17 de febrero, el viernes, que se celebra la gran final del concurso de agrupaciones. También está pendiente que la plantilla luzca ya los nuevos uniformes que, según ha anunciado la concejala Rocío Sáenz, se entregarán a lo largo de esta semana. Por otra parte, ya se han instalado los nuevos ocho módulos y los váter químicos en diferentes plazas de Cádiz, de cara a la celebración, no solo del carnaval, sino de las fiestas gastronómicas que comienzan este sábado.